El Espíritu Santo Te adoramos, aleluya Bendecimos el nombre del Señor Quiero leer esta palabra Solo este versículo Hoy quise quedarme en casa Y el Señor me habló Y me dijo que tenía que venir Quiero leer esta palabra donde dice Segunda de Samuel Once Dice, aconteció en el año siguiente En el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab Y con él a sus siervos Y a todo Israel Y destruyeron A los amoanitas Y sitiaron a Rabat Pero David Se quedó en Jerusalén Hay momentos Que vamos a sentir quedarnos Y no salir al combate En un día Pero solo él sabe Solo él En que momento tenemos que estar en la guerra Y yo quiero que tú te unas conmigo en este clamor Aleluya Porque no sé lo que Dios hará esta noche Pero si a él le place que estemos aquí una vez más Quiero que te unas conmigo a adorar su nombre Vamos, adóralo conmigo Vamos, alábalo conmigo Dile gloria Dile santo Dile poderoso rey Eres digno Vamos a alabar a Dios Vamos a exaltar su nombre Vamos a exaltar su gloria Vamos a exaltar su misericordia Vamos, adóralo conmigo Vamos, adóralo conmigo Dígale gloria Dígale santo Dígale poderoso Porque él es el rey de reyes Él es señor de señores Él es digno de toda gloria Él es digno Él es digno Vamos a adorar a Dios Vamos a exaltar su nombre Vamos a exaltar su gloria Vamos, dígale santo Dígale gloria Dígale poderoso Dígale bendice alma mía Alaba tu nombre Alaba tu gloria Merece toda gloria Él es merecedor de alabanza Merecedor de honra Vamos, dígale amado mío Amado mío Él es digno Él es digno Digno de gloria Ay santo A su nombre A su nombre sea toda la gloria Recibe honra y honra Aleluya Esto es para usted Amado mío De mi alma Presentamos este momento Para usted Mi Dios amado De gloria Para que sea usted Glorificándose En esta noche Traemos este holocausto De alabanza Para que Que están en sintonía Mi Dios amado De gloria Que de una u otra forma Están en el espíritu Conmigo Padre recibe gloria Padre recibe honra Vamos a adorar su nombre Vamos a exaltar Vamos, dígale conmigo gloria Vamos, dígale conmigo aleluya Vamos, dígale conmigo poderoso salvador Poderoso, redentor Alabanza al rey que vive y reina Ay santo Eres digno, digno Ay yo siento su presencia Él es digno de toda gloria Él es digno de toda honra Vamos a alabar su nombre Vamos a alabar Vamos a exaltarlo Vamos a alabarlo conmigo Vamos a alabarlo conmigo Quiero que usted alabe conmigo Quiero que usted abra su boca Y simplemente diga santo Diga gloria Dígale lucha Él se mueve en medio de la alabanza Alabado sea el nombre del Señor Recibe gloria Jehová recibe gloria Recibe gloria Toda gloria sea dada a usted Toda gloria sea dada a usted Aleluya Abba Padre Vamos a adórelo conmigo Adórelo conmigo Dígale gloria Vamos a adórelo conmigo Dígale aleluya Dígale poderoso Ay salvador de gloria Salvador de honra ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Solo Él tiene el pan de vida Aleluya Yo no sé si usted puede adorar conmigo Yo no sé si usted puede adorar conmigo Vamos a adóre conmigo Adóre conmigo Dígale gloria Dígale santo Dígale poderoso Aleluya Él es digno Él es digno Él es digno Él es digno de gloria Él es digno de honra Alabamos su nombre Alabamos su presencia Porque Él es maravilloso Porque Él es maravilloso Porque Él es el soberano Él es el Rey de gloria Él es el Rey de honra Oh sí Señor Aleluya Cuánto adoran conmigo Cuánto le dicen gloria Cuánto le dicen Abba Padre Cuánto le dicen Soberano de gloria Mi alma te adora Mi alma adora a Dios Ay a su nombre A su nombre sea toda la gloria A su nombre sea toda la gloria Toda la honra Es momento de alabar a Dios Es momento de bendecir su nombre Es momento de exaltarlo De adorarlo Enaltecemos el trono de Dios Aleluya Vamos adórelo conmigo Dígale gloria Dígale santo Cordero santo Mil veces santo Ay amado de mi alma Él es el Rey de reyes Señor de señores Bendecimos tu nombre Enaltecemos tu gloria Enaltecemos tu presencia Porque eres digno Digno de toda gloria Aleluya Eres el santo Eres el poderoso Eres el gran yo soy Eres el lirio de los valles Emanuel Aleluya Eres príncipe de paz Alabanza Bendecimos tu nombre Enaltecemos tu gloria Enaltecemos tu presencia Es momento de alabar tu nombre Es momento de alabar tu nombre Es momento de alabar tu nombre Gloria 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 Santo Mil veces santo Poderoso Poderoso Eres digno de toda gloria Recibe gloria Recibe gloria Jehová Recibe gloria Jesús Porque eres digno de toda exaltación Aleluya No hay nadie como Él No hay No hay nadie como Él No hay nadie como Él no sea No hay nadie como Él no sea Sí, sí There Sí, sí